¡Hola! ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Hull Ragnarok a Tier 2. Entonces, si quieres ver qué tanto mejora este personaje, te voy a invitar a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. Y luego, ya estamos aquí, de vuelta, no sé por qué dije y luego, pero ya estamos de vuelta aquí, Hull Tier 1. ¿Y qué les puedo comentar del buen Hull? Pues bueno, bueno, como ustedes están viendo, en realidad, esto no es para nada una novedad. De hecho, al contrario, todos sabíamos que Hull era un personaje bastante horrendo antes de que le metieran la actualización de Thor Ragnarok. Sí, bastante horrendo. Es el increíble Hulk, y aquí lo hicieron el increíble basura. Entonces, qué bueno que nos actualizaron a Hulk. Ah, porque para los que sean más nuevos en el juego, antes Hulk no tenía la habilidad número 5. Eso quiere decir que ya lo habían actualizado. Pero, sin embargo, su actualización fue una completa basura. El personaje siguió siendo igual de malo. Se recupera, sí, eso es cierto, pero es una basura de personaje. Vean cuánto daño ocasiona para hacer el increíble Hulk. Ocasiona muy poco daño, la verdad. Yo si fuera el increíble Hulk, agarraría a Reina y la partiría en 2 segundos. Pero bueno. Es en Marvel y le daba miedo mejorar a los personajes. Lo bueno, como les comento, es que le llegó la actualización a Hulk. Y pues vamos a probarlo, para que vean cuánto mejora en realidad su traje. Y si vale la pena pagar los mil o dos mil cristales que cuesta el traje. Y pues bueno, aquí estamos, Hulk Ragnarok. Así es. Mencione de mil a dos mil cristales, porque en realidad si lo compras con oferta te sale como mil ciento cincuenta o mil cincuenta cristales. Pero sin oferta está casi como en dos mil cristales, mil ochocientos o algo así. Pero la pregunta del millón. ¿Ese traje es realmente bueno? ¿Ese traje realmente vale la pena? Yo creo que en lo que les hacía la pregunta, ya se respondieron solos. Quiero creer y quiero suponer que ya te respondiste solo. Y si no, pues esperemos a que el cronómetro nos dé su punto visto, su punto bueno. Este traje ya lo hace parecer más un increíble Hulk que un increíble basura, como lo teníamos sin este uniforme. Y también es cierto que Hulk ya tenía dos uniformes, pero ninguno de los dos le llega a la talla ni a los tobillos a este uniforme de Thor Ragnarok. O Hulk Ragnarok. Treinta y seis segundos para que se den una idea. Y sí, si ven esto, siete de diez, es porque ya había grabado este video, pero el programa de grabación dijo, me voy a dormir dragón, y se me cerró. Y estoy volviendo a grabar todo esto. Entonces, por si alguien tenía la curiosidad, ya se la saben. Sí, sí, sí. Si ven la prueba a medias, es que el programa de grabación me falló y me borró todo el video que ya tenía guardado. Entonces, vamos a suponer que vamos a la misma prueba. Entonces, por si ven un corte medio raro, pues ya les expliqué qué pasó. Pero, estamos con Hulk Ragnarok misión diaria. Hulk Ragnarok misión diaria, perdón. Y pues un saludito antes de terminar el video, porque voy a tener que volver técnicamente a grabar todo lo que ya había grabado. Pero bueno, un saludito a Damián, muchísimas gracias por prestarme tu cuenta Y pues estamos aquí probando a Hulk en Tier 2, lo vamos a probar Gracias a Damián que nos prestó la cuenta Como vieron, hizo 24 segundos Y en realidad no me quise salir de la misión porque no sé si fuera a perder el progreso Entonces por eso empezó ya a medias la misión Pero bueno, aclarando ese punto, continuemos con el ritmo del video ¿Cuándo pensarías tú que en este juego Hulk se podría enfrentar a Thanos? Y que aparte nos dijera el mismo juego que esto es fácil Eso solo es posible con Hulk Ragnarok, así es Potenciado con la Tetania, claro Pero siempre tenemos que potenciar al personaje lo más que se pueda Porque ya saben que la bonificación que ponemos al principio Es la única bonificación que nos va a servir Aquí jugamos sin Strikers Jugamos sin utilizar el ataque en equipo Y jugamos también a que Thanos me esté bloqueando todas las habilidades ¿Verdad? Muy bien Thanos, te quiero mucho, de verdad ¿Saben qué creo que le hace falta a Hulk? Y ya para ser un buen super personaje Que tenga ya por sí inmunidad a romper guardia Porque bueno, ¿cómo es posible que a Hulk le rompan la guardia en un juego? Por favor, si Hulk es super fuerte Vean por ejemplo, y esos golpes Y eso pisotón, Hulk debería de ser inmune a esos aturdimientos Y a romper guardia ¿Eso ya sería tener a Hulk de manera super completa? O pues yo no sé, eso es mi pensamiento Ustedes dejen en los comentarios Si opinan lo mismo o algo parecido a lo que les acabo de comentar Que Hulk sea inmune a aturdimientos Inmune a romper guardia Eso ya hablaría muy bien de nuestro Hulk De verdad Y pues sí, como pueden ver Sí es fácil ¿Hulk se recupera muchísimo con este uniforme? ¿Aguanta bien los golpes? ¿Se recuperan? O sea, Hulk ahora sí Ya es un personaje que todos vamos a estar queriendo utilizar Mira, mira, me cae en la cabezota Me hago invencible Me recupero Ay, pobre Thanos Bueno, es más Eso fue adrede O sea, dejé que me pegara adrede Para ver realmente cuánto me bajaba Pero me bajó muy poca vida Aparte de que nuestro Hulk Hulkus se recuperus Entonces, está muy bien Está muy bien Pues sí, está bastante bien Entonces, confirmamos que en Tier 1 Hulk es capaz de vencer a Thanos ¿En Tier 2 podrá vencer a Thanos infinito? Esa hipótesis la vamos a resolver el día de hoy Así que Vamos a ver cómo se ha equipado el personaje Y a subirlo a Tier 2 Como pueden ver Aquí tenemos los cromos de la cuenta Vamos a ver los efectos Tiene 33 de recarga de habilidad Bastante buena Y pues ya En general Este cromo Este cromo Y este cromo Ya no son tan buenos Bueno, este nunca me gustó a mí Este ya pasó de moda Con los nuevos cromos de Loki Que se consiguen Teniendo los trajes en mítico Esos cromos se los recomiendo a todos Y te mejoran mucho la cuenta Y vamos a ver cómo se ha equipado El gigante Esmeralda Como pueden ver Tiene toda la recarga al máximo Y se siente Tiene 16 mil de ataque físico Vamos a ver cuánto sube en Tier 2 Tiene 16 mil Y pues vamos a ver el equipo del personaje Todo en 20 como debe de ser Tiene aquí aparte recarga de habilidad Vamos a ver Que tienen los Urus Ataque físico Físico Recarga de habilidad Velocidad de ataque Penetración de defensa Pg Pg Defensa física Índice de recuperación Muy bien Aquí tenemos Penetración de defensa Pg Recarga Penetración y Pg Y aquí tenemos Recarga de habilidad doble Con penetración de defensa E índice de recuperación Ahora ¿Qué es lo único que te falta? Amplificar los Urus Compadre Amplificándolos vas a mejorar Todavía más A tu Hulk Ya luego hablaremos de los Urus En un video Ahora vamos a ver Las habilidades Todas en más 6 Y el tier 2 Nos mejora rabioso Entonces tienen el efecto De rabioso ahorita Y cuando los tomamos a tier 2 Voy a poner Este mismo recorte Para que vean Que fue lo que mejoró En el tier 2 Tenemos aquí Turbo Super bien turbo Tiene ISOs normalitos Entonces hace mucho daño Hulk con este traje Tenemos de equipo personalizado Ignorar esquiva Con índice de recuperación Esto es super importante Para Hulk Para que se recupere Todavía más Yo inclusive En el equipo Le quitaría los Urus De recarga de habilidad Y le pondría Índice de recuperación Porque ya tienes La recarga al máximo Y ni siquiera Están amplificados Eso es un consejo Y tenemos aumento Del daño En 110% Por una vez Por 5 segundos O sea por un ataque Por 5 segundos Una probabilidad De activación Del 10% Y el uniforme Está en avanzado Entonces vamos a Desarrollar A nuestro Ben Hulk Con materiales Y listo Tenemos al gigante Esmeralda En tier 2 De 16.000 Subió a 17.000 Bastante bueno Entonces Sobrecarga Gama Se dice Aplica a ti Todo el daño Se reduce En 35 Superarmadura Todas las defensas El daño De la habilidad Aumenta Y el adicional Bueno Que todo el daño Se reduzca Espero Espero que en realidad Valga la pena Vamos a compartirlo Por la alianza Que por cierto Está en mi alianza Entonces un saludo especial Para ti Para todo lo de la alianza Que son activos Y pues sin más Aquí está rabioso Vamos a comprar Que fue lo que se mejoró Porque en realidad No me acuerdo O sea lo van a ver En pantalla Y pues ahora sí Que comiencen las pruebas Ya estamos aquí Hulk tier 2 En realidad Lo estoy probando Sin traje Para seguir el protocolo Del canal Porque Hulk Sin traje Técnicamente es una basura Si no tienes el traje De Hulk Ragnarok Ni piensas en subirlo A tier 2 Porque en realidad Lo que va a mejorar Va a ser muy poco Y ahorita lo vamos a ver Con el contador de tiempo Que nos da Y nos ofrece el juego Así que técnicamente El traje de Hulk Ragnarok Es súper obligatorio Como a la vez Con Thor Y Loki O sea realmente Los nuevos trajes Son súper obligatorios Para todos los personajes Y yo creo que De aquí en adelante Traje nuevo Es traje obligatorio Así que ya saben Vayan juntando Muchos cristales Para la siguiente actualización Porque el traje O los trajes Que agreguen Ya son obligatorios En este juego Si quieres que tu personaje Sea muy bueno Y si tu personaje Ya es excelente Con el nuevo traje Va a ser súper excelente Entonces Cálale Cálale Pruébale Pruébale Porque de verdad Traje nuevo Traje obligatorio Técnicamente Ya podría Inclusive Firmarlo Como vieron Hizo 46 segundos Van a tener Lo que hizo en Tier 1 Y ahora Vámonos con el uniforme Y pues bueno Ya estamos aquí Hulk Ragnarok Tier 2 Vamos a ver Cuanto mejora En cuanto a velocidad De pasarse Esta misión De Tier 1 A Tier 2 Porque en aumento Del daño En teoría Deberíamos De sentirlo Aunque yo sigo viendo Que los mata De la misma manera Como Completos Insectos Así es Villano que ve Villano que destroza Con un beso Es más Le sopla Y ya los mató Nuestro Shrek De Marvel Entonces Pues veamos En realidad Yo tengo muchas ganas De probarlo Pero contra Thanos Infinito Vamos a ver Si Hulk Sin Striker Solamente con el mismo equipo Es capaz De darle duro A Thanos Infinito Lo cual De verdad Me encantaría ver Y lo cual Vamos a probar Técnicamente Como vieron Hizo 32 segundos Van a tenerlo Que hizo en Tier 1 Que no me acuerdo Cuanto fue Y pueden ver Cuanto mejoró También es cierto Que es el juego automático Y pues Nada es perfecto En el juego automático Hulk Tier 2 Hulk Ragnarok Tier 2 Misión diaria La misma de la chicardilla Esta si esta Desde el principio Pero bueno Veamos En cuanto tiempo Se la hace Veamos Realmente El juego automático Que también sabe Aprovechar las habilidades Yo creo que Hay un girito Vendría excelente Pero pues miren Así es el juego automático Y le encanta Le encanta Desperdiciar habilidades Y le encanta Utilizarlas Cuando Ni siquiera Se necesitan Pero bueno Que se le puede hacer Que se le puede hacer Ojalá Los tiempos Que se está haciendo Ser más rápidos Porque Debería Debería El juego automático Debería De ser más rápido Pero Ustedes lo van a ver En pantalla Así que ya se la saben 22 segundos Y pues Nos vemos En la siguiente prueba Asedio de villanos Esto me recuerda Mucho a la película Si no la han visto Se la recomiendo Está muy buena Y pues bueno Hulk contra Loki Vamos a ver Vamos a ver En cuánto tiempo Logra vencer A Loki Porque estoy Estoy Súper Súper Consciente De que se lo va a lograr Vencer Vean Los críticos De 14 mil 32 mil De crítico 21 mil O sea Los críticos Que mete Este Hulk Son increíbles Y ya Quieto Corta Técnicamente En menos de 30 segundos Lo venció Espero que cuando quite La pausa No lo mate Por favor Hulk Por favor Conten tu fuerza Un segundo Ay que se le acaba El tiempo Loki Se te acaba El tiempo Loki Gracias Gracias por matarme Y dejarme aquí Un minuto y medio Esperando Uy 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 Nos acaba de decir Que es difícil Así que Dragón Editor Ponme Música Épica Que esta música Épica La vamos a necesitar Para ver Si somos capaces Sin Strikers Sin cambiar Al personaje Percy Hulk Ragnarok Es capaz De vencer O mínimo Bajarle De la mitad De la vida A Thanos Infinito Así que A darle duro Al Almen Druco Se ha dicho Dale Hultale Dale Hultale Aquí una pausa Dramática Sé que ustedes Quieren ver El desenlace De todo esto Pero En estos momentos Te va a estar apareciendo En pantalla Una encuesta Para que votes Antes de que termine El video Si piensas Que así Es capaz De vencer A Thanos Infinito O se queda Muerto O se queda muerto Murido Correle Ahora Dale duro Hulk Dale duro Hulk Dale duro Hulk Bien 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 De momento Lo que les puedo comentar Es que nuestro Hulk Se recupera muchísimo Eso Esas leyendas De que la recuperación Infinita Han llegado también A nuestro Hulk Y lo mejor Sinceramente Lo mejor Sería que se recuperara Como Wolverine Sería super genial Ver a Hulk Recuperándose tan rápido Y sería todavía Un poco más complicado Vencerlo En duelo dimensional Entonces si Netmarvel Si quieres hacerlo Un poco más divertido Todo el asunto Por favor Haz que se recupere Más nuestro Hulk O dale Mucho Pero mucho Índice De recuperación Porque con eso Tu Hulk Va a ser una máquina De recuperarse Lo cual Está bastante Bastante Pero bastante Chido Pues miren Aguanta muy bien Los golpes Tengo que confesar eso Que el Hulk Aguanta muy bien Los golpes Aún Aún Nos tira el veneno Aún Y nos tira La otra chingadera Aguanta muy bien Los golpes Eso lo admito Ya no más digo Le falta como que Inmunidad A romper guardia O le falta Le faltan más Ese tipo de defensas locas Para que Hulk En realidad Sea un tanque Y una máquina Destructiva Que es lo que Es lo que Irá Y va más Al perfil de Hulk Ya saben Aplastar Aplastar Y destruir Eso Eso Sin duda Le toca a Hulk A ver Quítate de aquí Por favor Eso es lo que le falta a nuestro gigante escarlata Pero es que vean nada más la vida Vean la vida de tazos infinitos Sin Strikers Increíble eh Esto ya me dejó boquiabierto Y ahora sin duda Voy a subir yo a mi Hulk a Tier 2 Porque ayayay Mr. Hulko Mr. Hulko que te agarra en el cirulo Y ahora teniendo En cuenta Que ya sabemos como equipar a nuestros personajes Y si no sabes te invito a que vayas a ver El video que hice equipando a los personajes Teniendo eso más en cuenta Cualquier personaje Puede ser una bestia completa Y aparte en estos días Yo voy a hacer el video de los Urus Entonces ojo eh Ojo al dato Vamos a empezar a equipar a nuestros héroes de una manera muy bien Oye oye espérate espérate Que si me caes en la cabezota y me duele la verdad Puedo ser muy fuerte Muy muy chido Pero también me duele cuando me pisas la cabezota animal Última fase de Thanos infinito No me la creo Oli doli Motherfucker Así es Así es la mejor Una manera muy divertida de vencer a Thanos Bueno todavía no hablo de vencer Porque todavía nos queda Nos queda Nos queda Nos queda un minuto Entonces En realidad Hulk Muy buena opción para subir ya eh Ahora si Hulk si vale la pena Ahora si puedo decir que Hulk esta chido Y que si subes a Hulk Es una Pero Muy 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 grata sorpresa Uy Espérate que estuve a punto de morir por andar jugando a lo A lo locochón Pero bueno es lo que hay Es lo que hay Esta super divertido jugar con Hulk eh La verdad Tengo que admitirlo que Me divierte jugar con Hulk Ya no mas Tenemos que ver Si podemos lograr Culminarnos a Thanos Infinutux Al Thanos Infunutix Así que Thanos Infunutix Quédate quieto Preciosa Que te voy a rematar En toda la cabezota De Changa Sangrona Ok Toda esa rima es para Thanos Entonces da el girito El girito El girito Oh shit Que buen girito eh Ese ataque esta super bien eh Muy bien pensado Netmarvel Te lo aplaudo Ese ataque esta super Super bien eh Corre 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 Que te pisan Que no Que no Que te salto por aquí Que te da el girito mágico Pa 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 Perfecto Perfecto Loco Que si alguien me fuera a decir Que en algún día Hulk Iba a ser capaz de vencer A Thanos Infinito Me voy Y le digo No te creo Mi amigo No te creo También es cierto Que tenemos Un buen liderazgo De hecho De los mejores del juego Para el combate Pero aún así Sin Striker Sin cambiar al personaje que sin los urus y amplificados o sea en realidad Hulk vale mucho más de lo que tú piensas la pena y pues bueno, espero que les haya encantado este video, espero que con este video sepas si ese traje vale la pena o no pero si tú dices que no vale la pena, ese de golpe va para ti, colócatelo en donde quieras porque en realidad ese traje es obligatorio, ese traje te va a mejorar a Hulk a mil por ciento y pues si, yo también estoy bastante sorprendido, es más vamos a poner un reto en este momento a todos aquellos que hayan llegado hasta esta parte del video, quiero que pongan en los comentarios el Shrek de Marvel o pongan Shrek o pongan verde o pongan lo que quieran referente a Hulk pongan algo referente en los comentarios y si te sorprendió tanto como a mi de que pueda vencer a Thanos infinito deja tu like, vamos a ver cuántas personas se sorprenden con este uniforme de Hulk y pues nada más que comentarles, yo soy VirDragon, tienes mis redes sociales en la descripción suscríbete si aún no lo estás, de verdad, no sé, si llegaste hasta acá y no estás suscrito pícale, una vez pícale, pícale, yo te espero te doy tres segundos para que te suscribas mira, fue muy buena onda y te di cuatro entonces, muchas gracias a todos por ver el video si llegaron hasta acá, comenten algo referente a Shrek o a nuestro Hulk verde de Marvel cuando así es Hulk es de Marvel yo quería decir Shrek de Marvel, pero bueno, no es nada te van a aparecer dos videos en pantalla, puedes ir a ver cualquiera de los dos porque sé que te van a encantar yo soy VirDragon y nos vemos hasta la próxima adiós